... ... Tristeza, esto hace... ...años, que esto no se ve así, no es algo normal. Yo pienso que tal y como está la cosa, que es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar. Mi abuela me decía que había un puente, antiguamente, porque se pasaba a pie o también la carretera antigua a coche, y yo digo, bueno, eso no se va a ver. Mi abuela me dice que sí, seguramente que tal, y vine a comprobarlo y efectivamente, no se ve la carretera, sino que apenas hay agua. No se ve la carretera. Pienso� a la carretera. No se ve la carretera. No se ve la carretera. La carretera. Gracias por ver el video.